Hola, ¿qué tal gente de Crack de Fútbol? El día de hoy les presentaré más noticias del fútbol de Ecuador, así que vamos de arranque. Jugaría la Champions, Jordi Caicedo con opciones de regresar a Europa. El delantero ecuatoriano Jordi Caicedo tiene una nueva opción para su carrera. Tras haber sido goleador dos temporadas seguidas en el Bulgaria, el delantero ecuatoriano Jordi Caicedo cambió de torneo y se fue al Tigres de México, y luego de seis meses en el club nuevamente podría cambiar su destino. El medio telediario de México señala que el atacante ecuatoriano no entra en planes del club de Monterrey y se le buscaría una salida, esto con apenas un gol marcado con la camiseta del equipo felino. Aún no se define su salida pero a Caicedo ya le llegan opciones y es que el mencionado medio señala que Ludo Goretz tiene el ariete como una de sus opciones de refuerzo. El club búlgaro es un habitual de la Champions League. Sin duda, su traspaso a la Liga MX le jugó en contra a Caicedo, quien fue a México buscando repetir su nivel y ganarse un espacio en el once de Ecuador. Pero a día de hoy parece que no estará en Qatar 2022. De locos. Ecuador no garantiza la presencia de Bayron Castillo al Mundial. Carlos Manzur, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol brindó detalles del caso Bayron Castillo luego del dictamen del Tribunal Arbitral del Deporte. Hace un par de días el TAS emitió un veredicto sobre el caso Bayron Castillo. Así, el ente de justicia partificó la selección de Ecuador en Qatar 2022 e indicó que el lateral derecho puede ser considerado para disputar el Mundial. Sin embargo, en la interna de la Federación Ecuatoriana de Fútbol surgió la duda con relación a la inclusión del futbolista en León de México. En este sentido, Carlos Manzur, vicepresidente de la FED, comentó la postura de la institución con respecto al nombramiento para jugar la Copa del Mundo. En una charla con DirecTV Sports, el dirigente confirmó que realizan las consultas necesarias y dejó entrever que la presencia del futbolista aún no está garantizada. Quien decide si Bayron Castillo debe ser convocado es Gustavo Alfaro y la fecha que tiene es el lunes 14 para enterar esta lista. Arrancó Manzur para aclarar que no tiene intromisión en las labores del comando técnico de la tri. No obstante, desde el lado dirigencial quieren dar los pasos correctos para no ser objeto de sanciones futuras y es ahí donde se duda con relación al marcador. Lo que la Federación Ecuatoriana de Fútbol va a hacer ahora es realizar las consultas necesarias para saber que no estamos cometiendo ningún riesgo, agregó. En la misma línea, el vicepresidente profundizó. Si bien el fallo ratifica que Ecuador ha clasificado que el jugador es ecuatoriano y que el jugador es elegible, nos preocupa la sanción que nos impone por, en teoría, haber usado un documento con información falsa, pues entiéndase el lugar de nacimiento. El elenco de Gustavo El Faro será el que inaugure al lado de Qatar la Copa del Mundo. El compromiso entre ambos representativos está pactado para el domingo 20 desde las 11 de la mañana en el estadio Alcorro. Luego, el combinado sudamericano se medirá el viernes 25 a Países Bajos y cerrará su participación en el Grupo A contra Senegal el día martes 29. Bien, hasta aquí hemos llegado con este resumen del día de hoy. Nos vemos en una próxima edición. Chau chau.